Muy bien, muy bien, con suerte. ¿Cómo te trata la campaña? La verdad que bien, bien contento, seguimos recorriendo como lo hacemos de forma habitual, así que es una nueva campaña, los que hacemos política renovamos nuestra expectativa y estamos muy contentos de poder tener una propuesta, una propuesta con origen en nuestro partido, una propuesta amplia que la podemos llevar a cada uno de los rincones del Partido 1 de Julio, así que contento de encargar esta campaña. Te vemos mucho recorriendo los pueblos, hay una cuestión, creo que de los dos, en la interna de Juntos, que tiene que ver con las localidades, una canción de María José Gentile que está enfocada en eso, te vemos a vos haciendo mucho hincapié, ¿cómo ves por ahí, bueno, lo que me puedas llegar a decir, ¿cómo ves el panorama en las localidades? ¿Qué es lo que pudiste palpar? Nosotros hacemos lo que venimos haciendo siempre, no lo hacemos por la campaña, así que nuestro recorrido de las localidades es habitual y por eso lo toman muy bien los vecinos, porque es parte de lo que hemos hecho durante estos últimos años. Así que nuestro pálpito es bueno, en el año 2021, cuando ya enfrentamos estos dos modelos dentro de Juntos, nosotros por un lado y la gestión de Mariano Barroso por el otro, la verdad que recibimos un gran respaldo de las localidades que ganamos ampliamente en la mayoría de todas ellas. Hoy notamos ese mismo respaldo, pero más que todo porque continuamos ese trabajo que veníamos haciendo hasta el 2021 y como lo hemos dicho muchas veces, entendemos que hay varias falencias por parte del Estado, donde obviamente a la hora de poder elegir entre continuidad y cambio, entendemos que gran parte se va a volcar al cambio. Bien, perfecto. Y hoy hay una actividad que tiene que ver con la presentación de las propuestas, de los ejes de gestión en caso de llegar a la Intendencia en el local, contanos un poco de qué se trata. Sí, entendíamos, Berni, de las presentaciones que se vienen haciendo, que nosotros queríamos hacer algo distinto, pero no distinto por no parecernos a lo que se viene haciendo, sino claramente mostrar qué es lo que queremos hacer en caso de llegar. Notamos que la política, mejor dicho, que las diferentes propuestas políticas, está más marcado en el marketing y no en realmente decir qué es lo que vamos a hacer, en poder fundar las propuestas, fundar los ejes centrales en caso de que nos elijan los vecinos. Así que con nuestro equipo de trabajo definimos hacer hoy una presentación de los ejes centrales, de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vemos para 9 de julio, para los próximos 30 años. Entendemos que estamos en un momento bisagra, donde el partido 9 de julio, si bien está bien, necesitamos desarrollarlo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es un poco lo que hoy queremos decir. Queremos plantearle al vecino que, si elige nuestra propuesta, bueno, esta es la mirada que vamos a tener para 9 de julio. Y no simplemente una foto de una sonrisa tomando un mate, sino qué es lo que queremos hacer para realmente poder desarrollarnos, ir a ese 9 de julio que creo que todos queremos. Bien, entonces, ¿qué es de campaña? Hubo una actividad hace poco en el comité, ¿no? Son cuestiones que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, están divididos en comisiones. ¿Cómo fue que llegaron a, por ahí, canalizar estas demandas de los vecinos en propuestas concretas? Así es, es justamente un camino muy largo que venimos recorriendo, que se basa en años de estar recorriendo, visitando pymes, comercios, reuniéndonos con instituciones, con vecinos. Nuestro espacio político conoce cada centímetro del Partido 9 de Julio porque lo ha hecho durante largos años. Y todo eso, luego, desde nuestro comité radical, hicimos comisiones de trabajo, justamente, y equipos de trabajo para ir viendo todo ese diagnóstico que teníamos, todo lo que habíamos recaudado de todas estas reuniones, qué podíamos volcarle, cómo podíamos hacerle una propuesta. Bueno, entonces, ahí surgieron estas comisiones, estos equipos, que se juntaron durante un año y medio, donde también se volvieron a reunir con muchas instituciones intermedias para poder intercambiar qué es lo que veíamos nosotros y qué es lo que veían ellas, que son realmente quienes a diario trabajan con cada cuestión en particular. Y de eso es lo que surge esta propuesta. No es una propuesta de una persona, no es una propuesta de un solo partido político, sino es una propuesta totalmente ciudadana, porque surge de las demandas que nos han planteado, como te decía antes, vecinos, instituciones, comercios, pymes, emprendedores. De todas esas demandas que hemos surgido, bueno, nuestra propuesta es la que hoy vamos a plantear, que es lo que queremos hacer para 9 de julio. Bien, perfecto. Así que, bueno, la invitación es hoy a las 19 horas, invitar si querés a la gente... Claro que sí. ...y se va a transmitir en vivo atrás de Sumamplein. Exactamente, sí, pero invitamos a todos los vecinos que se quieran acercar. Hoy a las 19 horas, en nuestro local partidario, ubicado en calle Libertad 861, entre Mitre y La Rioja. Ahí están todos invitados a donde vamos a plantear, con nuestro equipo de trabajo, cada uno de los candidatos va a plantear los distintos ejes de los que fuimos, como decíamos antes, desarrollando durante todo este tiempo. Así que esperamos que el vecino se acerque a escucharnos, a cualquier inquietud, cualquier pregunta, y el que no puede hacerlo, que obviamente lo mire por acá, por la pantalla de Sumamplein. Espectacular. Bueno, Nacho, muchas gracias. Gracias a vos.